Es que no, no, no da la bomba, güey No pasa gasolina No, le tengo a verte al 6, pero no, no se ve que prenda, pues Apúrate, dale Ya vamos a agarrar bajadita, ya vamos a agarrar bajadita Ale, güey ¡Hola, qué rollo amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien Bienvenidos a otro video de su amigo Los Cevichurros Show Así es amigos, el día de hoy les traemos una aventura No es broma, no es reto, no es nada Pero más que nada para mostrarles de lo que hacemos nosotros Nos vamos de viaje, nos vamos a Hawái ¡No va! Es nuestro primer viaje en la Cevitroca Es nuestro primer viaje, entonces vamos a ir No quisimos irnos tan lejos porque pues también sabemos que pues La Cevitroca, pues en esos años Sí, sí, sí Vamos a calarle a lo mejor si... Vamos a calarle a la cucaracha de aquí a Mazatlán A ver qué pasa Ya subimos hasta la camioneta, subimos los vidrios Y no pasa que nos deshidratemos a la chica Pues no trae aire Bueno amigos, pues como debe ser Como consejo, como tips Y como ustedes ya saben, antes de salir de viaje Tenemos que pues Checarle los aceites Todo lo del motor Todas las cosas mecánicas El carro, las llantas Y pues este carro lo estamos checando Pues más que nada Una checada Ocupa una lavada la chica Está lleno de polvo wey Con razón se batalla para prenderla wey Eso es la wey Polvallarón wey Es que... ¿Qué le estás checando ahí wey? Esta ¿Sí traeme en hambre? Sí, no wey Es el aceite del motor Ah, es el aceite del motor Valió madre No trae Hoy sale seca la aguja Esa oye No, pues hay que echarle aceite Echarle aceite ¿Qué más? Pues ya nomás ¿Vico de freno? Ya, ya chequeé Desde los frenos Pues aquí lo tiene, mira El tapón perro Pues no más wey El tapón de los... Ay, no ¿Tú crees que sí vamos a llegar a Mazatla? Ya nomás el agua y todo Está bien caliente wey Vamos hijo de su chingada madre Este... No se asusten, no se asusten Andy vee Les iba a explicar apenas Porque la cevitroca prende al octavo y a vaso Y ahora me hizo quedar mal Prendió el segundo wey Empezamos con el pie derecho Allá vamos Mazatla Ahí te vamos Tengo ya le he vuelto Ey, no, pero guachira wey Es que lo que tú no sabes wey Para que la gente piense que son eléctricas Los carros estos Tienes que hacer esto Esto es muy bien Tira wey guachira Y tienes que hacer esto wey Sin mover el hombro wey Acá después Ay, ay, se atoró, se atoró Y no voltear mucho Y que la gente no mire el hombro pues Y que la gente... Es eléctrica Porque si no la gente tal que nomás sienta Para andar criticando Amigos, aquí nos parábamos a echar gasolina Porque la cosa va en serio La cosa va en serio Le llenamos el tanque a la cevitroca Porque no tenemos pensado volvernos a parar Más que briten un Otson ahí adelante ¿No wey? Le llenamos el tanque Le echamos 300 pesos Nos vamos para la guira Ya la venida Ya, ya le echamos ¿Para qué? Dice, ya me dice Ay, ya me dio vergüenza Tengo que echar caro wey Porque luego Pues ya ves que no echar Me roban kilos No, no va a ser No, aquí no te echan los kilos completos Litro pendejo Esto Vámonos a la bregada ¿Qué pedo? Llegamos a Otson A comprar unas cosillas Hay unas provisiones No pueden faltar Faltar los pinches dulces Contigo No, acá traigo una tutsi ¿Una qué? Una tutsi po No me compraste nada Perro mi wey Te dije agarra No, yo me conformo con el Con el pavo Es lo que le decimos No, no, no prende No, prende la pinche primera Ahí está Vámonos Vámonos para masa Prieves Ahora Están veniendo a la palanca Oye Ahora íbamos a grabar Un video con el Chore Unas carreras Que la Cevitroca Contra la Choretroca Y no, no No ha salido la camioneta Del taller de Chore Comentan ahí abajito Si creen que estaría Chilo y épico Unas carreras La Cevitroca Contra la Choretroca Yo soy el que es el medio Que le hace Eh wey Yo la neta Tengo muchas ganas A meterme a la Cueva del Diablo Wey Que wey Estaría perro wey Un video wey Un 24 horas dentro De la Cueva del Diablo No, no malo 24 horas tampoco wey Ah si wey Pues ya tenemos permiso Como quieras Pues si Pero ponle que Entrar a explorar La cueva Pero un 24 horas 24 horas Ahí que comenta la raza Si estaría chilo o no Yo digo que si wey Porque la Cueva del Diablo Es la Cueva del Diablo Comenten Comenten ahí Si les gustaría Un videito De Cevichurro Chavo En la Cueva del Diablo Un gato Se dicen un chingo De cosas wey De la Cueva del Diablo O dicen que pasan Un montón de cosas Pero como Dicen que la Cueva del Diablo Se aparece el Diablo Se aparece el Diablo KILOMETROS Cueva del Diablo De la Cueva del Diablo De la Cueva del Diablo De la Cueva del Diablo Que traemos un pique Y una carrería Que vamos a jugar Pues aquí venimos Ya casi llegando Al Salado Casi llegando Al Salado Pues aquí venimos Agustito Ten pendientes Porque Le vamos a mostrar Todo el recorrido Ya llegando a la playa Vamos a hacer un recorrido También por todo el malecón Nos bajamos acá A la playa Y a ver Que comemos Porque ya traemos grita No mames Me tome un pinche Gaito Los espuicles Pero todavía no me los como Ahorita los voy a saborear Ten pendientes Porque más adelante Vamos a comer los espuicles Amigos pues Valió barriga Valió barriga A no sé qué le pasó A la A la cevitronka Me está dejando abajo Madre neta Que tan bonito Que veníamos hablando De ello ahorita Y no sé qué chingado Le pasó Se jaloneó Se apagó Dice este güey ¿Qué? ¿Ontas? No, yo sí no Ah, está arreglando el carro Pensé que te habían atropellado ¿Qué pedo güey? Es que no, no, no da la bomba güey ¿No pasa gasolina? No, le tengo abierto al 6 Pero no, no se ve que prenda pues Tan emocionado Es que veníamos para el pinche Viaje loco ¿Eh? Pues tan piñado Es que veníamos ahí a gusto Y que no sé qué Ahí va Dale Espérate Cierra el close Cierra lo, no lo abras Ya Empieza el close Y luego se le... Y luego No lo aceleres güey Nada más dale marcha Ay, no entendí nada Le piso el close Te doy No, espérate Dale No va nada Dale, dale, dale Y quería ver cuánto me salía De venir por el vehículo Y voy para la 10 de mayo Y en Culiacán Ok, ahorita le digo Permíteme, ¿lo va a facturar? No Eh, no Ok, permíteme ¿Qué carro es señor? Es una Ford Ranger Ok Ok Quinto, no está marginado Están acá con la derrota No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, ahorita le resuelvo, ahorita le regreso la demanda en 5 minutos. ¿Qué haces con la hora? André. No, güey, estamos de cago. Güey, ni lo que íbamos a gastar en Mazatlán a la bestia. Llevamos de presupuesto para ir a Mazatlán 500 pesos cada quince. Sin ser, no, neta, es en serio. No, pues es que íbamos y a pasar el rato y a hacer lo que íbamos a hacer y regresarnos, pues no, no es de ir y hospedarnos. Un hotel y todo eso. No, nos íbamos a ir y a la noche nos íbamos a regresar, pues. Ay, no. Igual si grabamos el 24 horas allá, pues allá nos íbamos a quedar también, pues adentro de la cueva. Pero, no, no. ¿Y qué se va a hacer, güey? Dale, güey, aquí. Aquí se va a hacer. Ya no siento los pinche pies, güey. Ya no siento los pies. Aquí se va a hacer, güey. Dale un poquito y te sube. Súbete, güey, ya. Súbete, güey. Íbamos con toda la motivación del mundo a, pues, a grabar allá a Mazatlán y, pues como no es de ti, no es de ti. Y, y esta ocasión, no fue de nosotros. Y, pues, valió madre. Este va a mover el pecho. Aquí ya me llegó un ranchito, güey. Seguro que es casi, casi puro de bajada, todo, güey. Un ranchito, güey, desde ya vienes diciendo que está un taller aquí cerca, que miraste, que no sigue. Aquí me paramos a descansar poquito. Ya le puchamos buen tramo, ya no hay ni qué hacer, la neta. Calorón que está haciendo. Allá el señor está hablando. No sé quién chingón le está hablando. Y ya para qué chingón le hablas ya. Estamos a medio camino. ¿Qué pedo? Ay, no. Se van a reír de nuestro viaje, pero la intención es lo que cuento. No, güey, es la bomba, la gasolina, güey. Sí, pues, la bomba, pero ¿qué te dijeron? ¿Que la van a conseguir o qué? Pues, tenemos que llegar a Julecán, güey, y pues, la venta para la grúa, pues, no traemos. Pues, hay que pucharla, güey, ahorita, a ver si, a ver, a quién verga le hablamos. ¿Y para la bomba qué? Pues, tenemos que quitar la caja, güey. ¿Todas estas madres? Se tiene que quitar la caja, güey, y en el cilindro, y en el tanquecito trae ahí la bomba dentro. Pero, güey, hay que tirarla, güey, hay que comprarme otro carro. Ni todas las debemos a la verga, y usted quiere... Hay que decirle que nos regrese el dinero. Hay que pucharle, pues. Dice mi mamá que siempre, no. ¿Qué pasa tú hiciste los carros, güey? Sí, como traigo ojo en el pundillo, que puedo ver para atrás. No, pero yo porque tengo la puerta abierta. Aquí voy a ir viendo si viene carro, no. Bendita seas, Juleacán, Sinaloa. Vengo más asoleado que la playa de Mazatlán, güey. No, no aguanto todavía. Y no, güey, traigo los pies todavía temblando. ¿Sabes cuál es el peor del caso, güey? Neta que nos ha tocado, o no sé, si la gente no tenga confianza o algo así, pero nos ha tocado gente que nomás... Esa playa se quedan tirados. Obviamente nos quedamos tirados a la verga y no sé para qué preguntan. A lo lejos, en la entrada de Juleacán se miran unos tránsitos. A ver si nos echan la mano. Espérate, güey, espérate. ¡Halo, güey! La fusión de la bomba está bien, el relé que tiene la bomba también está bien, güey, no están quemados. Entran, pues. Pues si querés te falo, güey. Pero no te lo me jato, güey. ¿Y cómo le vas a decir si no tienes que navegar a esta cosa? ¿Puedo hacer algo en esquina? ¡Ah, güey! ¿Qué pensabas? ¿Te le voy a amarrar el moflo, güey? ¿De dónde viene, güey? ¿La red está empuchando, güey? Si te dijeron. Tenemos tres, casi tres. Es que, güey, teníamos una grúa, güey, pero nos cobraban $1.600, güey. ¿Cuánto me estábamos? Estábamos de allá, güey, al pesito de llegar a la chalada. Desde allá vienen empuchándonos, güey, güey. Pero, pues, es que también hay pedazos. ¿Por qué? Allá, atrás. Ay, se vitroca, hija. ¿Qué es lo que te diría de llorar? ¿Qué es lo que te diría de llorar? Porque viene que estábamos la silla de llenado y otra que te cae la cosecha. Amigo, por ahí te quiero agradecerle a este compa que se apiado de nosotros. Y que nos echó la mano ahí para llevarnos, pues, está parando. Ahorita nos cayó del cielo, mi compa. Ya venimos llegando a territorio ese bichurresco. Y, pues, me siento bien conmovido porque nunca nos habían empuchado. Vengo con la cola en la mano porque este vato está bien cortito el mecate, pues. Y donde pego un frenón, la camioneta, pues, no frena de una porque, pues, son bombas hidráulicas, pues. Entonces, pues, imagínense que frene de una y yo no me voy a alcanzar a frenar y le voy a chocar todo. Y va a salir más caro el paro que nos hizo él a la bestia. Ay, pues, gracias a Dios llegamos a la casa de este estúpido. Gracias a este güey que nos hizo el paro. La neta, como caído del cielo, güey. Amigos, pues, gracias a Dios ya estamos aquí en la casa. Llegamos bien, asoleados, pero dentro de lo malo estamos bien. No pasó mayores. No, gracias a Dios no se nos quedó la camioneta más para allá, más, llegando allá más atlán. Imagínense porque entonces si hubiera sido más pedo. El chavalo este que nos hizo el paro de jalarnos nos dijo que compráramos un seguro y eso. Pero, pues, como ustedes ya saben, la camioneta la acabamos de agarrar. No le hemos metido mucho ni le hemos terminado de pagar como para comprarle un seguro y meterle. Me explico. Y, pues, amigos, sin más que decirles, si les gustó este video, no se olviden de dejar su comentario, dejar su like, seguirnos en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar aquí abajito. Y, pues, si quieren ver un video porque ya nos dijeron cómo cambiar la bomba, estaría chilo hacer un video de mecánicos de perdida. Los que me iban a comer allá me iban camino. No, pues, ni pedo. Amigos, pues, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Avino! ¡Suscríbete al canal!